¿Tienes un amigo que tiene una mancha en el pene y quiere saber qué es? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urologo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y problemas genitales. ¿Tienes una mancha en el pene y quieres saber qué es? Ahí probablemente tengamos que diferenciar entre dos grandes situaciones. La primera es si has tenido un contacto sexual de riesgo durante los últimos, vamos a decir, 30 días o si no. Si has tenido un contacto sexual de riesgo, la primera cosa que tenemos que descartar son las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, tienes un montón de vídeos en el canal en el que te hablo sobre ellas. En muchos casos se manifiestan como una mancha roja, a veces puedo oler, a veces no. A veces si tenemos por ejemplo una candidiasis, una infección por el hongo candida albicans, lo que vamos a ver es una mancha roja en el grande, que normalmente es brillante, pica un poco y que puede producir una sustancia blanquecina, eso también podría ser. Si ves por ejemplo una especie de vesículitas, como unas ampollas llenas de líquido, eso podría ser un herpes. Pero en cualquier caso, si has tenido una relación sexual de riesgo en el último mes y te ha salido una mancha en el pene, mi consejo es que vayas al médico y que te eche un vistazo porque hay que tratarte y probablemente hay que darte medicación y eso no lo vas a poder conseguir aquí. Si no tienes, si no has tenido relaciones sexuales durante el último mes, probablemente las dos causas, la causa más común, lejísimo, sea la cándida. Cándida, como te explicaba antes, es un hongo y es un hongo que puede, que vive por todas partes y que es fácil adquirir. No hace falta que sea una enfermedad de transmisión sexual, muchas veces sencillamente tenemos cándida, en algunos casos, sobre todo, es más fácil si tenemos fimosis también. Entonces, la cándida suele dar manchas en el glande o en el prepucio, manchas rojas que pican un poco y a veces puede producir una sustancia blanquecina. Siempre cuando nos sale una mancha en cualquier sitio, lo primero que nos viene a la cabeza es el cáncer, ¿no? Mira, te doy un dato, en 15 años, 21 años que llevo desde que terminé la carrera nunca he visto un melanoma en el pene, seguro que existen, pero desde luego son muy, muy poco habituales. En cualquier caso, mi consejo con este vídeo es, si has tenido relaciones sexuales tienes que ir al médico y si no, yo creo que también tienes que ir al médico porque si estás buscando, seguro que es que estás un poco nervioso y quien mejor te lo pueda aclarar es tu médico. Espero que el vídeo te haya sido útil, si es así dale al like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y andrología. Un saludo, adiós.